sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso no sé si tú la estás viendo que no sé si tú la estás viendo y está buscando un salchichón un salchichón para comérmelo para comértelo todito buena la mitad como está mucho gusto hola david alcina tuve casualidad no sabes por aquí donde donde hay una panadería por aquí nada que pasa es que yo ando buscando una panadería para ver si no me es que es me compro un par de panes no nene yo no sé dónde queda ninguna panadería no sé dónde queda ninguna panadería no lo que pasa es que yo no he comido desde ayer y entonces me acaban de dar tres mil pesitos como para ir a la panadería y comprarme dos panes con una gasosita tú de casualidad no sabes dónde venden los panes no pero ven acá qué pasó no pero o sea cómo pusiste el pie ahorita cómo puse el pie ahorita sí yo lo puse así pero no pero ponlo no sé como así 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 bueno nena te sigo diciendo no sabes dónde queda una panadería por aquí qué no lo que pasa es que yo ando perdido ya y ando buscando la panadería para comprarme un par de panes tú no sabes dónde lo venden no mi amor yo tengo una panocha bien grande con doble queso y coco que que yo tengo una panocha bien grandota con doble queso y coco papi sí y dónde la tiene en tu casa yo la tengo aquí no sé si tú la estás viendo y dónde dónde está que no la veo donde no sé si tú la estás viendo que no te entendí que no sé si tú la estás viendo no nada yo no la he visto nena dónde está lo que pasa que yo muy poco como panocha ya me gusta más pan de queso y está buscando un salchichón un salchichón si mi amor y eso para que buscaba el salchichón para comérmelo todo para comértelo todito como la torta de jamón ajá nena ven acá y qué te pasa también y disculpame disculpame si no es caja qué pasa nena ajá ven acá qué pasó yo vivo en un puente en un puente claro un puentecito aquí mismito doblando allá mano izquierda después a la derecha de nuevo baja y así sucesivamente pero yo creo que me pierdo porque como yo no soy de aquí soy de la ranquilla yo me metí un poco más hacia ahí luego a la derecha volver a la izquierda y bajo el puente sabes dónde queda pero viene acá si quieres yo te llevo para mi casa tú me llevas para tu casa y eso que para qué me vas a llevar a tu casa para que no vivas en ese puente para que no vivas en tu puente yo tengo una chozona bien tienes una chozota y esa choza donde donde vives tú en esa chocita eso es una chozota mi amor una chozota si una chozota y cuántos cuartos tienes tu chozota que ahí entras tu web entro yo y que despacio que despacio y papi ya no te incomodo si entro en la chozota no mi amor yo quiero que tú entres tú quieres que yo entre la chozota yo quiero que tú entres a mi choza a tu choza sí bueno y como no yo entro a tu choza con mucho gusto pero ven acá nena que te deja que tú tú estás bien que te pasa porque ponen los ojos que el eso sí como cita necesito un exorcismo que a mí me gusta por el cuello y me gusta coger así utilizar esos labios y todo bien bonito pero acá no me pongas esa cara porque me emociono claro cuando nos vamos para donde te quieres ir mi amor yo tengo mi casa si tú quieres yo quiero que tú me lleves para tu chozota claro no tú estuviera por aquí se quita donde vives tu choza bueno vamos